Bell stop, le dame un poquito de verso, tú sabes que mierda llegó La cereza del postre, el desoporte que te ganó Yo no te hablo de repostería Que compres real, que vas a ganarme, que tontes tía Que quiera ser mía, porque te destrozaría Flows que suenan dulces como los de Rosalía Que osadía, la cosa mía Lo que te suelto mi hermano, mejor que aproveche Aquí se luce, parezco la intucia de leche Pudiéndome directo para que el postre, tú no me ganas mano de la coste Que me pasó mi pro dentro de la comp Ponga tranqui que te rompe A pesar de que rapeas, tú nunca la sueñas A las chicas no las sorprendes, no hay suspiro de las limeñas No le sacas su suspiro Yo te gano y me giro A te mandado o lo miro Mano, tú sabes cómo la rapeamos y te damos un postre Pero es imposible que arranques y que me ganes, ponte Pero a ver flow más espectacular Cuando empiezo así a romper las palabras y a jugar con los silencios Adiós